En el rubro, cirugía e insumos médicos, primer premio a la excelencia empresaria. 2016 de oro y por quinto año consecutivo para... Cirugía vikingo. Ortopedia y cirugía vikingo, siempre la vanguardia de los servicios de salud, con más de 50 años de vida comercial. Única ortopedia con habilitaciones nacionales y provinciales que distribuyen en forma exclusiva la línea de implantes CIMER Biomed y que son considerados hoy como uno de los representantes más jerarquizados. Para ortopedia y cirugía vikingo es nuevamente un orgullo volver a recibir tan significativo galardón y los compromete aún más en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para cirugía vikingo, el aplauso, las felicitaciones de todos ustedes. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, se lo merece.